A través del Torregana Éxito, 353 jóvenes de los distritos de Cajamarca y los dueños del Inca potenciaron sus conocimientos en gestión empresarial, educación financiera y desarrollo personal. Yo creo que cuando uno interviene en la cabeza de la gente, intervienes para siempre. Cuando tú, más que un conocimiento, le das una actitud, estás logrando que la gente cambie para siempre. Verdaderamente un éxito, una oportunidad para poder avanzar, para cada día conocerme más a mí misma, saber de qué, y demostrarme cada día más de qué puedo lograr todo lo que yo me propongo. Me han dado capacitaciones, charlas, ahorita estoy ya creciendo, en menos de un mes ya estoy en lo que he podido hacer años atrás. Dando nuevas ideas de cómo podemos cambiar toda la situación, no ser siempre una persona común, sino ya diferente, tratando de innovar ideas. Capacitándome, dándome muchas oportunidades para, guiándome en todo el camino, en el aprendizaje de cómo mejorar mi negocio, y también con el Capital Semilla que me está dando actualmente. Además, en la ceremonia de cierre se premió con Capital Semilla los 13 mejores planes de negocio presentados por los participantes. Bueno, contentos, muy contentos desde Aprenda, desde Somos Empresa, con el programa Éxito, por varias cosas. En primer lugar, creo que había una confluencia pública y privada del municipio provincial, la Cámara de Comercio y Anacocha, Asociación Los Andes, Aprenda y los fondos públicos que se dan en Fondo Empleo. Un esfuerzo muy importante, muy valioso. De verdad que estamos muy satisfechos de haber podido participar en este programa, desarrollo de las capacidades de los jóvenes emprendedores de Cajamarca y de Baños del Inca. Bueno muchachos, emprender es una forma de vivir, es una forma de enfrentar la vida. Ustedes no tienen que esperar a que alguien haga las cosas por ustedes, sino hacerlas. Todos aquellos que aprendieron conocimientos emprendedores y actitudes emprendedoras, ahora hay que ponerlos en marcha. Y para ponerlos en marcha, lo único que hay que hacer es dar el primer paso. Ese paso lo tienes que dar tú. ¡Gracias!